Sábado 9 de agosto del 2014, aquí está Pedro Guevara terminando su tazón Está lijando con una lija de tela que es equivalente más o menos a 4.000 o 5.000 A ver, déjalo Bueno, este es el tazón, está hecho de chillo borrón, palo de sangre, ahoga y aguana macho Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anillos Ha sido hecho por la técnica de anillos segmentados Combinando básicamente en la parte de los segmentos el quillo borrón o quilla borrón y el palo de sangre Esto es la caoba y esto es la guana macho Solamente falta el corte, hay que cortar acá Aquí ya se ha preparado, está listo para el corte y con eso ya sale ¿Por qué?